Veamos entonces operaciones con fracciones, multiplicación, veamos el caso número 2, cuando se multiplica una fracción por un enteo, se debe multiplicar el numerador por el enteo, manteniéndose el mismo denominador, vamos a ver, jóvenes, ahora vamos al caso 2, de la multiplicación, vamos a multiplicar un entero por una fracción, cuando tú multiplicas un número entero por una fracción, entonces se va a multiplicar el numerador por dicho entero, es decir, 5 por 3, vas a multiplicar 5 por 3, manteniendo el mismo denominador, es decir, lo obtienes, 5 por 3, obtienes 15, entre 2, 15 medios, es lo que tú obtienes. Vamos a un segundo ejemplo, tengo un entero 4 por una fracción, voy a multiplicar el numerador por dicho entero, es decir, 4 por 3, voy a multiplicar 4 por 3, manteniendo el mismo denominador, es decir, obtengo 4 por 3, 12, 12 entre 7, eso es lo que yo tengo, ¿correcto jóvenes? ¿Listo? Listo, sigamos, por decir, voy a multiplicar un entero por una fracción, entonces se multiplica el numerador por dicho entero, es decir, 11 por 12, multiplicamos, 11 por 12, y mantenemos el mismo denominador, jóvenes, 11 por 12, 12, 132, entre 19, así es, de esa manera tenemos que resolver. Vayamos a ver a un siguiente ejemplo, vamos a multiplicar 12 por 5, veintiamos, en forma análoga, coloco 12, el entero 12 se multiplica por el numerador 5, manteniendo el mismo denominador, si el alumno puede simplificar previamente, se debe simplificar para deducir la fracción, en este caso nos damos cuenta, señores, de lo siguiente, ¿no? nos damos cuenta que 12 por 5 es 60, y 60 entre 20 es 3, se puede simplificar, lo tenemos, 12 por 5, 60, ¿entre quién? entre 20, así es, y vamos a obtener 60 entre 20, lo tenemos acá, 3, reducido, ¿correcto? A ver, un siguiente ejemplo, un entero con una fracción, se multiplica el entero por el numerador, 8 por 5, multiplicamos, 8 por 5, manteniendo el mismo denominador, si se puede simplificar previamente, lo hacemos, el 8 con el 12, ambos tienen cuarta, pues, pero cuarta, 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 cuarta de 8, tendríamos 2, cuarta de 12 sería 3, ¿qué es lo que me queda? en vez de 8 me quedó 2, y 2 por 5 sería acá, 10, y acá nos quedó 3, quiere decir que obtenemos 10 tercios, jóvenes, como te has dado cuenta, la multiplicación de fracciones no es nada complicada, por eso, jóvenes, hay que repasarlo y practicarlo constantemente, listo, vamos a continuar el próximo.